¿Se ha filtrado un poco el acceso de los menores de 16 años a los boliches bailables? Bueno, en realidad nosotros estuvimos planificando este operativo con participación de gente del área de comercio del municipio, del área de tránsito, del Ministerio de Producción, de Minería y otras entidades de la localidad para hacer frente a diferentes situaciones que se estaban registrando en la localidad. En realidad fue un fin de semana atípico en el Bolsón porque, bueno, se notó en forma muy evidente la disminución de menores de edad, por ejemplo, en la vía pública en estado de ebriedad, concretamente, también los grupos que continuamente los observamos en la vía pública o en la plaza también se notó su ausencia. En este sentido, me parece que el operativo de prevención dio sus frutos y podemos hablar de resultados muy positivos. Extraoficialmente nos confirmaban algunos dueños de boliches bailables que se presentaron en las puertas de los mismos padres de menores exigiendo que se los deje ingresar a pesar de no tener un permiso. Esto, más allá de la situación que genera, es necesario el permiso para que coste en el momento de que se le haga un control por parte de comercio al dueño local que tiene la autorización correspondiente. Más allá de que, repito, el padre lo autoriza verbalmente en el momento. Sí, lo ideal me parece que sería que el padre ingrese y se encargue de la custodia y observación del menor. No obstante, también me corresponde informar que el Consejo Deliberante ha emitido ordenanzas en este sentido que me parece que tenemos que respetar, más allá de que estemos de acuerdo o no. Y, por supuesto, esta ordenanza también nos ocasionó una atención al público inusual en la comisaría porque nosotros la atención al público la tenemos de lunes a viernes. Entonces, se ve que la comunidad tan noticiada de estos operativos de envergadura concurrió en forma masiva el sábado y el domingo, tanto en horas de la mañana como de la tarde, a la comisaría donde teníamos más o menos por cada turno unas 50 personas solicitando este trámite. Esto implica la necesidad de destinar personal que se tendría que haber abocado a la prevención y a la seguridad general a realizar trámites administrativos en el interior de la comisaría. Correcto. Una situación que marca qué cantidad de menores con autorización están yendo y también nos da un panorama de cuántos sin autorización también están yendo a los boliches, ¿no? Sí, no obstante, creo que en línea general se observó una disminución notable de menores tanto en la vía pública como en el interior de los diferentes locales comerciales de la jurisdicción. Muy bien, Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a vos.